Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video Ese será el único soporte que te pedimos, que nos ayudes a través de un like para este video Si aún no has visto las noticias de ayer, día entero y de ahora Te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política En la actualidad en nuestro querido país El Salvador Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Te invitamos a que te suscribas acá, donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación Ponerle donde dice la opción todas para que te puedan llegar todos los videos Ahora bien Bueno pueblo salvadoreño, gracias por estar acá, muy amable de su parte No se vayan a ir, vean todo el video completo que traemos mucha información Donde ya se vea revelando como quieren quitar al presidente de la república Del poder o de la presidencia Así que quédense y gracias por ese like Vamos a empezar rápidamente hablando acá Miren algo que quería mostrarles Donde la Fuerza Armada anunció ayer Donde dice que nuestro pabellón nacional continuará ordenando A nivel internacional 110 efectivos que conforman El contingente de Torogos Número 8 Número 8 Que partirá próximamente a la misión de multidimensional integrada De estabilización de las Naciones Unidas en Mali Comprometidos con la paz mundial Bueno, así es como La Fuerza Armada está brindando o está aportando Un contingente de soldados Para ir allá Y así contribuir a la paz Que tanto necesita nuestro querido país El Salvador Ayer la Universidad UCA Dio los datos Sobre una encuesta que ellos hicieron Y que según los datos La encuesta de la UCA La población salvadoreña Asegura que el país Está mejor Con el presidente Nayib Bukele Recordemos que la UCA Es una opositora Que siempre busca Cómo Tirarle al gobierno O criticarlo Pero esta vez Contra la voz popular No pudo Porque El pueblo no solo se manifiesta En las urnas Sino en la encuesta No estamos hablando con el pueblo O con la gente Del 0.1% Que marchó el domingo No Estamos hablando con el verdadero pueblo Agradecido Con el presidente De la república Nayib Bukele Veamos Lo que dijo la encuestadora La UCA Y nos vamos a la siguiente sección Que es Nuestro país está mejor Igual o peor En comparación con el año No sé si me equivoco Pero parece que los datos No terminan de 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 acoplarse Por un lado dicen 63.4 Me preocupa la economía Como principal problema Pero Un 79.8 Dicen Estamos mejor En comparación con el año pasado Sí Bueno Aquí se explica claramente Y lo podemos ver en la imagen Como el régimen de excepción Y la percepción de mejoría De la seguridad Aglutinan la mayoría De las justificaciones Por la cual La situación general Del país Está mejor Y vemos como Esta opinión Ha permeado Básicamente La forma de evaluar El cierre El país Al cierre del año Y nos vamos a la siguiente sección Y vemos como Esta opinión Ha permeado Básicamente La forma de evaluar El cierre El Mientras la oposición Raquítica Critica Al presidente Nayib Bukele A través de sus tanques De pensamientos Erróneos Y ridículos Ocupando Medios Chayoteros Periódicos Digitales Que ya no tienen Creibilidad Como el Factum Y el Faro Que están luchando Para mantener O querer engañar Al pueblo Pero el pueblo No cae en la trampa De sus mentiras Ni con los Medios tradicionales Que son Antigobierno Como es La perra gráfica Y el diario de hoy Entre otros Eso sin contar Los analistas Entre parentes Que se han nombrado Analistas políticos Ahora cualquier chucho Viene y dice Soy analista Cualquier abogaducho Nomás porque es abogado Ya se declara analista Hoy cualquiera Pero Las ONG Y un gran Sin número De personajes Que están atacando En una sola dirección Al presidente Para desgastarlo Pero Las encuestas Incluyendo Las encuestas opositoras Dan Como positivo La gestión del presidente Y donde la población Salvadoreña Se siente Más que segura Se siente contenta Y ven los cambios O veamos acá Lo que dice Esta madre Lo que opina De la seguridad Estos videos No lo pasa Univision Telemundo Ni los derechos De Human Rights Watch Que los que están ladrando ahí Ni la Cristosal Ni ningún Chayotero Antigobierno Veamos lo que dice El pueblo Real Porque Más que todo Para los jóvenes Vea Porque antes Uno como mamá Se preocupaba En la casa Cuando los hijos Salían Vea Porque Pues tanta cosa Que había Y tanta cosa Que uno veía Vea Y ahora Pues uno Tiene la tranquilidad Se siente Una gran paz Que los hijos Se puedan ir Al colegio Y no estar uno Con la angustia De que si van a llegar O no van a llegar Así de que la verdad Es que sí Estamos muy felices Más que todo Pienso yo Que las mamás Vea Por los hijos Porque eran los que Más corrían peligro Los jóvenes Pues uno Como que pasaba Un poquito más Desapercibido Vea Pero los jóvenes Siempre estaban En constante peligro Y era horrible Pues vivir En esa frustración Y ahora ya no Se siente Una gran paz Una Pues usted puede andar Donde sea Hasta con Comprar A veces uno No podría comprar Lo que quería Yo estaba en la otra Allá en la otra colonia No podía ir Y ahora sí Vea Así de que la verdad Que sí pues Me siento Este Orgullosa De mi presidente Que sí Esas son lágrimas De agradecimiento Ese es el pueblo Real Que agradece El pueblo Que por años Sufrió el acoso De la criminalidad El pueblo Que por años Fue acorralado Y suyugado A ver Oír Y callar Un pueblo Aterrado Un pueblo Que no sabía Que iba a pasar El siguiente día Un pueblo Que La pensaba Cuando mandaba Sus hijos A la escuela O cuando el esposo Se iba a trabajar No sabía Si iba a regresar Ese es el pueblo Que son lágrimas Sinceras Lágrimas De felicidad Lágrimas Que Pensaron Que jamás Iba Iba a llegar Este tiempo Para muchos Creyeron Imposible Que el cambio Iba a llegar Que jamás Se iba a terminar Este acecho Del crimen Del crimen Organizado A nuestro país Que jamás Se iba a parar Alguien firme Y abogar Por los derechos Del pueblo De los salvadoreños Honestos De brindar seguridad Para O jamás Pensaron Que iba a llegar Un líder Que iba a poner En primer lugar A su pueblo Porque nuestro pueblo Estaba desprotegido Los políticos De antes Simplemente Ignoraron Al pueblo Y lo dejaron A las acechas Del crimen Organizado Hasta que se plantó Un presidente Que mandó Dios Que mandó A cuidar Aquellos desprotegidos Y a proteger A los desprotegidos Ese es El presidente Nayib Bukele Bueno Entre otras cosas El señor Este Llamado Ya se lo voy a poner Acá Deme un segundito Que se me perdió El chunche Pues resulta Pueblo salvadoreño Que el señor Chino Flores Anuncia Su candidatura Para presidentes Por parte De la FMLN Se están revelando Poco a poco Los planes Para Querer quitar Al presidente Del poder Veamos Lo que dice El chino Flores Correspondiente A Su decisión De Postularse Como para presidente Veamos Con valentía Verdad Voy a ser presidente De este país En su momento No tengo prisa Con valentía Verdad Con Determinación Y sin miedo Anuncio también Que voy a participar Como precandidato En la gente interna De la FMLN Para la presidencia De la república Creo que hay Suficiente Andamiaje Capacidad Experiencia Y un equipo fuerte Con el cual Vamos a trabajar Porque Como le repito No hay prisa Tengo la filosofía China De mi parte Los pensamientos Lógicos Hacia futuro Y el involucramiento De la gente Para que Nos acompañe En este proceso Pero muchos Auguran que El FMLN Ya se murió Sí Vaya Se lo acabó Julio 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 Valdivieso El chino Dice Es que Tengo La filosofía China De mi parte Y que Con eso Calmate Yoli Calmate Yoli Bueno Pero aquí Julio Valdivieso Se lo acabó Al final Pero muchos Dicen Que el FMLN Está muerto No hombre Si este llegó Tarde El novenario Que barbaridad Gran poder De Dios Ahora resulta Que tiene Un gran equipo Para que El pueblo El pueblo Simplemente No quiere saber Lo que es Nada De arena Y el FMLN La gente Quedó hasta aquí Hartos Harto Quedó el pueblo De que le mintieran Por décadas Por 30 años El pueblo Fue engañado Fue Traicionado Por estos partidos Que sus campañas Prometieron una cosa Y ya estando En el poder Se olvidaron Y solo se acordaron De sus familiares Y de sus amigos De cuello blanco Ellos Si disfrutaron De los gobiernos En los cuales Fueron elegidos Toda la familia Zampada En el gobierno Muchos ganando Sueldo Los jugosos Sin trabajar Los diputados No llegaban No llegaban Por convicción Por amor A servir al pueblo Sino por ganar La papa ¿Verdad? Entonces El pueblo salvadoreño Simplemente ya está Harto Y el chino Pues Al chino Da lástima Porque Yo no sé Quien le ha dado Él dice Que Dios Le ha dicho Que va a ser Presidente ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Que piensa usted Pueblo salvadoreño Sobre que el chino Se proclama Como candidato O rival Para el presidente Nayib Bukel Chino Así en buena onda No sos rival Para el presidente Papayito Ubicate chino Mejor anda Aprende a hablar Este mandarín O O O Coreano O O O Lo que vos querás Pero Eso de que digas Que tener la filosofía China Y Dios guarde Y eso que nos importa A nosotros Chino No es por nada Pero chino Ubicate chino Deja estar Este todavía Piensa que los Pajaritos Han empreñado Vamos que barbaridad Nomás porque Dijo que Este río lleno Nosotros lo llenamos De un cachimbo de agua Que barbaridad Lo que anda diciendo Este gran poder de Dios Mire puras debilidades Hablan esto Pero bueno Si quiere ir Que vaya pues Y que aguante la huevada Mira Por lo menos La Claudia Ortiz Se corrió antes del tiempo Cuando le estaban dando paz Que iba a ser la futura presidenta Huevo dijo Cuando fue a Los Ángeles Y la bucharon Y le dijeron Fuera Huevo dijo la Claudia Mejor que digan Aquí corrió Que aquí quedó Mejor se chivió Mira Pero todavía Estás a tiempo Otra señora Sin oficio Que dice que el presidente Tendrá una dura competencia En las elecciones Imagínese O sea que La gran Mira Oiga lo que dice Esta Vamos a hacer una reelección Un error político Tanto Creo que El reelegirse No va a tener Digamos El impacto Que él espera Que tenga Esa reelección No va a ser Una reelección Masiva Sino Como fue su elección Original Sino que va a ser Una elección Bastante reñida Y en la medida Que él saque Poco margen Con respecto A los otros Candidatos Es un error Esta señora La voy a regalar Otra peluca Porque ya me aburrí De verla con la misma Dios Guárdeme En que sea unos Colochos Hágase así Que barba Ah Hombre Ya siento Que estoy viendo Jardín infantil Prontito Chirajito Pizarrín Y Tío Periquito Todos ven A la de la UCA Bueno Entonces Mira esta Dice que El presidente No va a tener Masivo voto Y bueno Y esta señora Que no mira Incluso La encuesta Donde ella misma Trabaja Lo acaba de decir Que el pueblo Está contento Otra encuesta Le dio el 94.9% Un 95% De aprobación Y eso Sin contar La diáspora Que estamos aquí Que somos Más de 3 millones Y el 99.9% Estamos listos Para votar Por el presidente Nayib Bukele Esta señora Tampoco no se ubica Verdad Esta señora Como que anda En la luna Verdad Que barbaridad Bueno También Entre otras cosas Miren La fórmula De la Claudia Ortiz Miren Ahí está ¿Ves? Aquel señor Que dijo Que también Va para presidente Este maitrito Dijo también Que se autodominaba Ya como candidato Para la presidencia Vaya Con lo que viene A reunir A Claudia Ortiz Que barbaridad Ay no me Ahora entendemos Por qué son fracasados Bueno Aquí Ah bueno Si Tengo el otro video Del batallón Miren Cambiando de tema Miren Aquí dice Nuestro pabellón Continuará Ondeando A nivel internacional 100 efectivos Conforman El contingente Torogos A partir de la Que partirán Aproximadamente A la misión Ah bueno Yo ya lo había leído Dios guarde ¿Qué te pasa? Habichos Habichos Habayunco Habibama Jebos También Que barbaridad Bueno Entre otras cosas También acá Este cipotón Que llegó aquí Donde Nathan Vazky Recuerden ustedes Que Nathan Vazky Tiene un programa Bien chivo Bien cachimbón Pero antes que todo Vamos a ver Lo que dice Acá Correspondiente A este tema De 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 los políticos Lo que contestó La abogada Y analista Política Tania Pastor Donde dijo Me gustaría Que los partidos Políticos Demostrara Que están preparados Que están preparando A sus candidatos Y que la población Pueda Conocer los perfiles De cada uno De ellos Actualmente Mientras los partidos De oposición Tengan un diputado No se pueden cancelar El partido Dice Tania González Así que Veamos Lo que dice Correspondiente A este tema Pongámosle coco Hey Gracias a los que están aquí Regáleme su like Es lo único Que le pido Que me regale Un like Y me doy por bien servido Gracias papayito Y mamayita Vamos a ver Se acercan las elecciones Que deberían de hacer Estos partidos políticos Para recuperar La confianza De la población En su comunidad Yo creo que deben Deben replantearse No solamente renovarse Sino que replantearse Sus mecanismos Lamentablemente Yo si opino Que lamentablemente Es el único Mecanismo real Que existe en la actualidad Para acceder al poder Y en ese sentido Pues hay que afiliarse A un partido Si se quiere tener La oportunidad De hacer cambios Desde adentro Y los partidos políticos Como son Nuestra democracia Es representativa Y por eso Los funcionarios De segundo grado Se eligen A través de los diputados No los elegimos nosotros A los diputados sí Pero a los de segundo grado no Lo mismo sucede Con los partidos políticos Y en sus internas Entonces Como nos representan Los partidos En sus internas Deberían de haber Filtros Que nos permita A los votantes finales Que no estamos militando En ningún partido político Poder votar Por personas Con capacidad Con personas Con verdaderos planteamientos Con personas Que tengan Verdadera vocación De servicio Esos filtros Han fallado En el pasado En los partidos políticos Porque nos ponen De aspirantes A candidatos A cualquier persona Que al final del día Solamente los militantes Escogen Y lo que nos queda A nosotros Pues no ha sido Como que siempre Lo mejor Entonces deben mejorar Sus filtros internos Para que vengan A darnos Verdaderas propuestas Pero principalmente Deben mejorar En dos aspectos Uno Cuando ya tengan Electos Sus candidatos Deben prepararlos Para la función A la que se han postulado Y dos Deben hacer públicos Los perfiles De estos aspirantes A ser diputados Por ejemplo A ser alcaldes Para que tengamos Oportunidad A los que nos interese Porque la idea Es que eduquemos A toda la población Que hagan votos informados Pero para que eso suceda Debemos tener acceso A sus perfiles Debemos tener acceso A saber que se están Preparando estas personas Y decidir Si consideramos Que estas personas Tienen verdadera vocación De ser funcionario público Que es el servicio público Y no decir A enriquecerse Al cargo Como ha sido En el pasado Para que podamos Hacer verdaderos votos Informados Pero estos partidos políticos De oposición Seguirán existiendo Podrían seguir existiendo Por ejemplo Vamos solamente Tiene una diputada En nuestro tiempo Uno Actualmente Mientras haya un diputado No se puede cancelar Un partido político Ok Y para La gente Sabiendo como Una opción Gana Gana Sabemos de que Allí se postuló El presidente Gana también Tendría bastante Participación Yo lo veo complicado Porque creo que Gana Tomó bastante De que El presidente Se postulara Por ese partido Sin embargo Votar por Gana Es como votar Por nuevas ideas Entonces Si puedes votar Por el principal ¿Por qué vas a votar Por el otro? Que es lo mismo Entonces yo creo Que ahí va a tener Un poco de dificultades Este partido Si el presidente No se postula por él Si es importante Bueno Correspondiente Al partido Gana Debemos recordar De que Gana Fue el vehículo En el que El presidente Nayib Bukele Llegó a la presidencia ¿Verdad? Entonces Sería bueno Que La gente También votara Por Por Gana ¿Verdad? Porque ha sido Un aliado Incondicional Para el partido Nuevas ideas Y para el presidente Nayib Bukele ¿Verdad? Tampoco podemos Desecharlo Y correspondiente Como dijo Tania Pastor Que alguien Para que busque Una Una candidatura Partidaria Tiene que estar Tiene que estar Este Eh Eh Inscrito en un partido Político Y recordemos Que estos De la oposición Que tanto hablan De que Están defendiendo El orden Constitucional Que no se rompa Pues la sala De lo constitucional De Arena Y el FMLN Rompió El orden Constitucional Cuando la misma Constitución Dice que Alguien Para llegar A ser Elegido Como diputado O postularse Como diputado Primero Tiene que ser Te tiene que Registrar O en un partido Político Pero vino La sala En lo constitucional Y avaló Que hubieran Partidos Eh Perdado Perdón Eh Diputados No partidarios O sea que No era necesario Que se inscribieran En ningún partido No que simplemente Así Al aire Que este Diputados No partidarios Desde ahí La sala De lo constitucional Rompió el orden Constitucional Valga la redundancia Se pasó Eh La constitución Por el arco Del triunfo Y ahí El FMLN Y Arena No dijeron nada Se quedaron calladitos Bueno Fíjense que también Les tengo aquí Por los salvadoreños Algo Que les quiero recordar Recuerdan ustedes El momento En que Déjeme ver Si se me carga el chunche Vamos a ver Por aquí lo tengo Si no Déjeme ver Déjeme ver Por aquí Ya se lo pongo En el momento Recordé un momento O encontré un video Cuando A la señora Desaparece Parecida De Margarita Escobar El ministro De Hacienda Alejandro Zelaya Le paró El carro Y le pegó Una gran Ahuevada A la maitra Recordemos La ahuevada Que le pegó Alejandro Zelaya Antes que La señora Margarita Escapara Del país Cuando ella Era De la Bancada Mayoritaria De arena Y ahora Es Un chupuste Arena Veamos Margarita Usted se le llama Siempre Nunca viene No vino Ni Pero yo Mi amor Buenas noches Margarita Ey Me hubieran convocado Margarita ¿Por qué no me llamaron? Si no quiso venir Por apremio Pero Margarita De hecho Yo he estado Pidiéndoles que me llamen O sea ¿Por qué no me llamaron? Margarita Para que Al ser Le diga Al pueblo salvadoreño ¿Por qué no me llamaron? A pesar Que les he pedido Varias 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 Pidiendo que me convoquen Y no me No me llame corrupto Que yo no soy ladrón Tal vez usted lo sea Pero yo no Vea Le pedí No le pedí Varias veces Que me convocaran Margarita Pero de verdad Si quieren aprobar Su adefenio A prueba Siempre Nunca viene No vino Ni por apremio Y ahora Quiere que lo llamemos Se ha venido Un montón de veces Yo pensé Cuando me dijeron Que venía Que traía En la declaración jurada Que lo obliga la constitución Y no la trae Pero bueno Bueno Continúen Y aprueben lo que quieran De verdad Quítenle los fondos A las computadoras ¿Eso quieren? Quítenle Quítenle Las cárcavas Al pueblo salvadoreño Quítense Quítense Vale Este es el ministro De Hacienda Que tenemos Gracias señores Le pedí de favor Que defienda al pueblo De favor Se lo pedí Se lo pedí De favor Buenas noches Señor ministro Cálmese Bueno Acabamos de escuchar Muchísimas mentiras Muchísimas mentiras 20 años Adiós 20 años Y el mayor Irrespeto Es a usted Amigos De la evidente Pueblo salvadoreño ¿Cuál es la verdad De esto? Él reclama Que no le pedimos Que viniera Siempre decimos Que viene Ese día Se le fueron Los colores A las margaritas Y los areneros Se creían La mamá de Tarzán Gritándole corrupto Imagínese usted Los areneros Gritándole corrupto Al ministro Zelaya Del ministerio de Hacienda Pero le dijo Sus babosadas De que Que no desprotegieran Al pueblo Esto fue para el tiempo De la pandemia ¿Verdad? Donde La oposición Atacó al presidente Con todo Nomás porque el presidente Quería proteger A la población Que no se infectara E incluso también En ese tiempo Estaba De aprobar el dinero Para darle una computadora A los niños Así Es como Se le desanguescara A los areneros Cara a cara Y mira la señora Hasta los colores Le fueron Ahí bien bravita Pero cuando tomó posesión La bancada Hacía No hombre Una cara de aguevada Que tenía la señora Como que le había dado Un curso Como que tenía Curso de un mes La cara De la maitra No había Estaba disfigurada La señora Pero para que vean Que así Es este partido Bueno Pablo salvadoreño Déjenme su comentario Que piensa De Del anuncio De Chino Flores Que se postula Para Presidente Para Alcanzar La silla presidencial Del presidente Nayib Bukele Y así Quitarlo del poder Y dice Que tiene un equipo Fuerte Y que La filosofía China Este Este Está a su favor Hayonara Hayala 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 Todos los días hacemos en vivo ahí Así que ahí lo espero y ¡Salud Lulú! Déjame ese comentario